Comenzaremos con el papel con el lado blanco hacia arriba y la estrella situada en la esquina superior izquierda del cuadrado. Comenzaremos doblando en valle el lado superior con el inferior. Y desdoblamos. A continuación volvemos a realizar otro pliegue valle juntando la esquina izquierda con la derecha. Y desdoblamos. A continuación cogemos la esquina superior derecha y la llevamos al centro. Seguidamente realizamos un pliegue valle uniendo el lado superior con la marca central. Y desdoblamos. A continuación volvemos a doblar en valle, pero esta vez realizamos un pequeño pliegue hendido para introducir la solapa entre las dos solapas. A continuación volvemos a realizar otro pliegue valle llevando la esquina hacia abajo. Así. El siguiente paso consiste en doblar en valle llevando el lado del cuadrado hasta el borde. Al hacer este paso estiramos y arrastramos la esquina y realizando un pequeño monte cerramos todo. Esta forma. Volvemos a poner el papel sobre la mesa. Y llevamos las dos esquinas, la superior y la inferior, al centro doblando en valle. Primero una. Y a continuación la contraria. Seguidamente doblaramos en valle, perdón, en monte, por la marca central. Y a continuación volvemos a doblar en monte una solapa entera. A continuación volvemos a doblar en monte para formar el tejado. Seguidamente volvemos a doblar en monte para formar la pared. Abrimos la puerta. Un poquito ya tenemos la casita terminada. ¿Qué hemos hecho? Uno. Doblar en cuartos. Desdoblar. Dos. Doblar hacia adentro. Tres. Doblar hacia abajo. Desdoblar. Cuatro. Abrir y doblar por el interior. Cinco. Doblar hacia abajo. Seis. Doblar el borde hacia arriba para alinearlo con el borde superior. Siete. Doblar hacia adentro. Ocho. Doblar hacia detrás. Nueve. Doblar hacia detrás. Diez. Doblar hacia detrás. Gracias por ver nuestros videos. Los de Gizy Borrador. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un video nuevo.